Datos curiosos porque somos curiosos. ¿Conoces Google Mirror? Puedes acceder a este buscador en este link o buscarlo a través del propio Google como Google Mirror. ¿Qué te encontrarás? Fue creado meramente por diversión y se trata de una página espejo del verdadero Google. Todo el texto se encuentra invertido, incluido el propio nombre del buscador, que se lee como el Google. Hoy es el día puerto. Las cobayas son muy sociables y adoran vivir en grupo para poder jugar con los demás. Además, existe un jefe de la manada que es el encargado de cuidar de todos. Cuando caminan juntas, lo hacen en fila india, siguiendo a la cobaya de mayor tamaño. Aunque las cobayas también reciben el nombre de cerdo de Guinea, no proceden de esta región, sino de los Andes. En Latinoamérica también se les conoce con el nombre de Kui, que es la onomatopeya del sonido que emiten. ¿Sabías que existe una persona que quedó momificado en el preciso momento donde estaba dándose amor propio? Eh, sí, ese tipo de amor. Y fue debido a la erupción del volcán Vesubio del año 79 después de Cristo. Vaya manera de morir tan inoportuna. ¿Sabías que en la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas hundieron el buque alemán Bismarck con 2.200 soldados a bordo? Entre los sobrevivientes hubo solo 115 personas y en especial un animal. Los ingleses encontraron un gato flotando que viajaba en el Bismarck. Lo rescataron y le dieron el nombre del insumergible Sam, que pasó a ser parte de la tripulación del barco inglés. Ese barco también fue atacado. Pero otra vez Sam sobrevivió. El gato fue transferido al portaaviones HMS Ark Royal, que casualmente también fue destruido. Y sorprendentemente, el gato Sam volvió a sobrevivir. Carl Sagan, un astrónomo y astrofísico, pronunció esta frase. Cada estudiante debería de tener desayunos y comidas gratis en su escuela. Si los presos tienen, ¿por qué los futuros doctores, ingenieros, licenciados y artistas no? ¿Qué opinas sobre esto? Yo estoy de acuerdo con Carl. ¿Quién está conmigo? Este muchacho me llena de orgullo. Se desconoce el número exacto de barcos y aviones que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación más común es de unos 50 barcos y 20 aviones. Los restos de muchos barcos y aviones desaparecidos en la región no se han recuperado. La lengua de un pájaro carpintero es tan larga que se envuelve alrededor de su cráneo para proteger su cerebro mientras golpea un árbol u otras superficies duras. Existe una momia llamada Rosalía Lombardo, que cierra y abre los ojos esporádicamente. Fue momificada en la década de 1930. Después de morir de una pulmonía a los dos años. De verdad espero que te haya gustado este video. Nosotros somos Curiosos, subimos contenido todos los días y nos vemos en el siguiente video. Adiós.